Y que suene la guitarrita de los Chiquitones Mi madrecita quiero saludar en este gran día, te felicitar Hoy ya de ti madre traigo para ti un ramo de rosas y otro de jazmín Quisiera tenerte muy cerca de mí, estar en tus brazos muy juntito a ti Sentir la caricia de tu corazón con ese cariño sin condición Escucha estas notas que son para ti, ponerte dichosa, alegre y feliz Son notas sacadas de mi corazón, pensando en ti madre dueña de mi amor Con amor a todas las madres del mundo ¡Vaya, vaya! A ti madrecita quiero saludar en este gran día, te felicitar Hoy ya de ti madre traigo para ti un ramo de rosas y otro de jazmín Quisiera tenerte muy cerca de mí, estar en tus brazos muy juntito a ti Sentir la caricia de tu corazón con ese cariño sin condición Escucha estas notas que son para ti, ponerte dichosa, alegre y feliz Son notas sacadas de mi corazón, pensando en ti madre dueña de mi amor Nunca te увидe la company Montetas de mi corazón, pensando en ti madre dueña de mi amor Fuerza en ti madre TypeD